El modo escritorio oculta OpenBoard para usar otro software o navegar libremente en el escritorio. Este modo muestra un lápiz para hacer anotaciones sobre el escritorio o capturar, por ejemplo, un área de la pantalla y agregarla como un objeto en la página actual. Para acceder al modo escritorio debemos hacer clic en el ícono Mostrar escritorio, ubicado en la barra superior derecha del programa. Al trabajar en este modo vemos que quedan visibles dos barras de herramientas, una a la izquierda de la pantalla y la biblioteca a la derecha. Veamos que la barra de herramienta es muy similar a la herramienta de estilo. Este botón que solo aparece en esta barra nos permite regresar a OpenBoard. Tenemos la tinta digital para hacer anotaciones. El resaltador con el que podemos remarcar textos. El borrador para borrar dichas anotaciones. La herramienta es seleccionar y modificar para seleccionar un objeto, moverlo y aplicar cambios. El puntero láser y el teclado. También tenemos estas dos herramientas de captura. Esta permite hacer captura de parte de la pantalla. Para hacer una captura hacemos clic en la herramienta de captura. Arrastramos el cursor en forma de cruz hasta que el rectángulo alcance el tamaño que deseamos. Luego liberamos el botón. Elegimos entre las tres opciones disponibles. Yo voy a elegir añadir a la página actual. Regresamos a OpenBoard y vemos que la captura que hemos realizado fue agregada a la página. Ahora, con esta herramienta podemos hacer una captura de la pantalla completa. Hacemos clic y aparece el mismo menú de la herramienta anterior. Voy a elegir agregar una nueva página. Regresamos a OpenBoard y vemos que la captura fue agregada a una nueva página. Trabajar en el modo escritorio es una manera muy fácil para agregar archivos directamente a nuestra biblioteca. Simplemente arrastramos y soltamos los archivos en el cajón de la biblioteca. OpenBoard los ordena automáticamente dependiendo del tipo de archivo. Y los ubica en la carpeta de la biblioteca correspondiente. Si nos vamos a imágenes, vemos la imagen que acabamos de agregar. ¡Suscríbete al canal!